5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, hey, 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 cortemos, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, high five, todos aquí nos divertiremos, high five. Hay un lugar, un lugar donde podemos ir, una tierra mágica, vamos juntos hacia allí, sueño, sueño y hasta realidad. Si lo crees ya verás, en tu vida cambiará. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, a tu sueño realidad, la magia en ti estará. Ven aquí, ven aquí, junto a mí verás, un castillo en las nubes y caballos que volando suben. La magia está en el aire, tú la puedes ver, pinta un círculo en el cielo, que este hechizo tenga vuelo. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, a tu sueño realidad, la magia en ti estará. Abra cadabra, abra cadabra, 3, 2, 1, esto es magia, a tu sueño realidad, la magia en ti estará. Abra cadabra, abra cadabra. Hola, soy Caro. Hola, soy Nile. Hola, soy Stefi. Hola, soy Donny. Hola, soy Javi. ¡Ya comienza Hi-Fi Fiesta! Hoy iré a una fiesta de disfraces en un salón encantado. Necesito algo especial para ponerme. ¡Hey! Este sendero plateado parece hecho de polvo de hadas. Me pregunto a dónde conducirá. Lo seguiré. ¡Ah! ¡Dos huellas! Pero, ¿qué clase de criatura deja huellas plateadas como esta? ¡Miau! ¿Miau? ¿Acaso es un gatito? ¡Miren esto! ¡Un dibujo! Parecen las orejas de un gato. Plateado. Tal vez hallado detrás de esta puerta. No es un gato exactamente. Pero sí, son orejas de un gato. Plateado. Plateadas y relucientes. Tal vez las lleves anoche a la fiesta. Y seré una gata plateada. ¡Miau! ¡Ah! Y ahí está ese maldito otra vez. ¿Habrá algún gato escondido en la pared? ¡Aquí! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Miau! ¡Otro dibujo! ¡Una cola plateada! Me la probaré. ¡Ah! ¡Me gusta! Hasta se ve elegante. ¡Un momento! Tengo las orejas y tengo una cola. Definitivamente voy a ser una gata plateada. Una gata plateada que camina estilizada. La cola agita mientras hablo despacito. Diciendo miau. Hola, ¿qué tal? Ronroneando con suavidad. ¡Ah! ¡Ay! ¡Destellos mágicos cayendo del cielo! ¡Ah! ¡Otro dibujo! Estas parecen alas plateadas de hada. Y algo me dice que si abre esta puerta encontraré... ...un par de alas de hada. Iguales a las del dibujo. ¡Ay! ¡Son tan hermosas! Ahora, tengo orejas, una cola y alas. Soy una gata plateada con alas. ¡Ah! ¡Soy la gata plateada, alada y encantada! ¡Ah! ¡Esta ropa será perfecta para ir a la fiesta de disfraces en la Casa Encantada! ¡Woo! ¡Chup, chup! ¡Disfrazada también! ¡Ja, ja! ¡Esperen a Chup, chup! ¡Ja, ja, ja! Trolls de juguete. Estas criaturas tienen pelo muy divertido. Largo, colorido y salvaje. Tengo muchos de estos. ¿Ven? ¡Una tribu de trolls! Hoy, les estoy haciendo sus casas. Los trolls viven en lo alto de las colinas, en cuevas oscuras y llenas de musgo. ¡Vamos, troll! ¡Entra a tu cueva! ¡Ven! Un momento. Tal vez yo podría ser un troll. ¡Un gran troll! ¡No! ¡El rey de los trolls! Pero antes, tengo que verme como uno de ellos. Soy el rey, soy el rey de los trolls. En cuevas oscuras vivo yo. Soy grande, fuerte y ruidoso también. Soy el rey de los trolls. Orgulloso de ser el rey. Soy el rey de los trolls. ¿Cómo me veo como un troll, verdad? Ahora necesito mi propia cueva para vivir. Esta está muy pequeña. ¡Oh! Esta gran caja podrá ayudarme. ¡Perfecta para un rey! No, no, no funciona. Esta caja está muy pequeña para el rey de los trolls. ¿Qué puedo hacer? Esta mesa me puede servir. La voy a convertir en mi cueva. ¡La mesa cueva! Soy el rey, soy el rey de los trolls. En cuevas oscuras vivo yo. Soy grande, fuerte y ruidoso también. Soy el rey de los trolls. Orgulloso de ser el rey. Soy el rey de los trolls. ¡Uf! ¡Esta cueva es perfecta para el rey de los trolls! ¡Perfecta, pequeña y acogedora! ¡Oh! ¡Ya se hizo de noche! ¡Salió la luna! ¿Saben eso qué significa? A los trolls nos gusta bailar bajo la luna. ¡A celebrar, amigos trolls! Soy el rey, soy el rey de los trolls. En cuevas oscuras vivo yo. Soy grande, fuerte y ruidoso también. Soy el rey de los trolls. Orgulloso de ser el rey. Soy el rey de los trolls. ¡Uha! ¡Uha! ¡Aquí está el rey de los trolls bajo la luna! ¡Aquí está el rey! 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 Hola, soy un grifo. Donnie el grifo. Ustedes pensarán que tengo un aspecto medio extraño. Pero en realidad, los grifos son un animal mitológico. Mitad águila con un pico y alas. Y mitad león con una larga cola y grandes y fuertes patas. Suena interesante, ¿verdad? Pero adivinen qué. Yo soy un grifo musical y cada parte diferente de mi cuerpo tiene un sonido diferente. Muévete, dale a los pies. Mueve la cola, aleteando bien. Soy una bestia musical y me gusta cantar. Compartiendo mis canciones con quien quiera escuchar. Música, una bestia musical. ¡Qué gran bailarín eres! Muchas gracias. Soy Donnie el Grifo. Mucho gusto. Soy Mille y a mí también me gusta bailar y hacer música. Solamente hago movimientos y bailes de grifos. ¿Podrías enseñarme a bailar como un grifo? Claro, solo sígueme. Muévete, dale a los pies. Mueve la cola, aleteando bien. Soy una bestia musical y me gusta cantar. Compartiendo mis canciones con quien quiera escuchar. Es divertido, pero me gustaría poder producir los sonidos que haces. Tal vez podrías usar tu voz. Buena idea, Grifo Donnie. Perfecto. Pues hagamos música de grifos juntos. Música, una bestia musical. Música, una bestia musical y me gusta cantar. Compartiendo mis canciones con quien quiera escuchar. Música, una bestia musical. Gracias por enseñarme a bailar como un grifo. Por favor, Mille. Fue un placer hacer música juntos. ¡Sí! Soy una mollina, mitad mono, mitad gallina. Me confundo al pensar, soy gallina, un monito. Tengo plumas y pelitos, algo extraño, ¿qué más da? Hacia arriba soy un mono, haciendo monerías. Pero abajo soy gallina, tengo alas con plumitas. Soy una mollina confundida. Música, una bestia musical. Música, una bestia musical. Ah, Steffi, ¿qué estás haciendo? Me quiero disfrazar de una buena criatura para la fiesta de disfraces de Mille. Pero no, no encuentro alguna que me convenza. Y ¿por qué no te disfrazas de Wopi? U, O, P, I. Wopi. Wopi, pero ¿qué es Wopi? O, mejor dicho, ¿quién es Wopi? Bueno, Wopi es el nombre que le di a una mezcla de animales. Está formado por la primera letra de cuatro animales. U, O, P, I. Claro, y nuestra primera letra es una U. Pero, ¿qué animal podría comenzar con U? Y, ¿qué tal? Un animal imaginario, como el unicornio. Claro. Ay, Fina, eso es un unicornio. Y mira este cuerno. Me encanta. ¿Cómo seguimos? Bueno, seguimos con la letra O. Ay, esa es un poco más difícil. Pero acá tengo un oso. ¿Qué te parece? Ay, entonces tal vez nuestro Wopi tendrá orejas de oso. Mira. Un cuerno y dos orejas. Veamos. Sigue la letra P. ¿Y qué animal podría comenzar con P? Ya sé. Un pingüino. P de pingüino. Sí. Pingüino, pingüino, pingüino. Los pingüinos son aves de mar muy bonitas. Y mira, aquí tengo un pico. Ay, sí. Nuestro Wopi tendrá un pico de pingüino. Genial. La próxima letra es I. Y creo que todos sabemos qué animal comienza con la letra I de... ¡Iguana! Wopi, Wopi, misteriosa criatura. Wopi, Wopi, ¿cómo será tu figura? Larga, trompo, corona tendrás. Aletas o piernas, una cola quizás. Wopi, Wopi, quisiera verte ya. ¿Cómo quedó nuestro Wopi? Ah, eh, un, um, como una muy, muy curiosa, Steffi. Ja, 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 ja. Soy la Iguanacaro, con espinas puntiagudas y una lengua zigzagueante. Aunque pensándolo bien me parezco un poco a un dragón Con alas y fuego Soy una iguana, un lagarto apasionado Y se me va pasando el día lento y muy despacio Pero sueño ser un dragón Mi corazón lo está deseando Ser un gran dragón yo quiero Y por la boca escupir fuego ¡Oops! Era un día muy especial en la Tierra de las Hadas En donde a Gus se le cayó su primer diente ¡Mi diente! ¡Mi diente! ¡Eso es un agus, el duende! ¡Se me ha caído mi diente! ¡Genial! Y es un diente bastante grande ¡Wow! Sí, los dientes de los duendes son grandes y fuertes En la Tierra de las Hadas, el lado de los duendes es muy importante Por un momento las ves Y por otro momento, ya nos las ves ¡Qué emoción! En la Tierra de las Hadas, todos dejan su diente sobre un cojín Dentro del Círculo Mágico Encantado De esa forma, pueden ver la magia del Hada Dejaré mi diente aquí mientras busco mi cojín especial ¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? Aquí no está ¡Ah! ¡Ahí estás! Te estuve buscando por todas partes Pícaro Guijarro Sabía que te había dejado por algún lugar Ahora sí, mi nomofón va a sonar correctamente Tengo que tocar todas las melodías Dios ¿Dónde está mi diente? ¡Ha desaparecido! ¡No! ¡Mi diente! Gus fue en busca de sus amigas Hadas Para que lo ayudaran a encontrar su diente perdido ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Se perdió mi diente! ¡Ay no! ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? No, es que dejé mi diente aquí en este hongo Y fui a buscar mi cojín especial Y cuando regresé, ¡ya no estaba! Vamos a buscarla Debo estar por aquí Hola amigos ¿Qué están haciendo? ¿Por qué el Círculo Mágico Encantado luce tan bien? ¿Se debe a algo especial? Hola amigos, sí La ocasión especial, el que Gus perdió su primer diente ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones Gus! No, no solo se le ha caído Sino que se perdió por completo Tengo que encontrarlo antes de que llegue el lado de los dientes Bueno, si quieren puedo tocar mi melodía Para que los pueda ayudar a encontrarlos ¿Sí? Gracias Nico Tú sí que eres un buen amigo ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué hermosa melodía! ¿Y ese instrumento es un xilofón? No, es un nomofón Tiene, mira, guijarros, piedras ¡Y dientes! ¿Qué? ¿O qué? Ese es el diente perdido de Gus ¡Sí! Lo siento, yo pensé que era una piedrecita que se me había caído de mi nomofón Aquí no ha pasado nada, Nico Todavía estamos a tiempo para recibir al hada de los dientes ¡Vamos a escondernos! Sí, vamos ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡El hada de los dientes! ¡Se ha ido volando! Gus, ve a revisar si dejó un regalo para ti ¡Un botón de oro! ¡Perfecto para mi chaleco de duende! Nico, creo que dejo algo para ti también Una piedrecita para mi nomofón ¡Es perfecta! De ese modo, el hada de los dientes ayudó a Gus y a Nico mágicamente Ahora, ¿qué les parece si cantamos otra canción? ¿Están listos? ¡Sí! Hay un lugar, un lugar donde podemos ir Una tierra mágica Vamos juntos hacia allí Sueño, sueño y hasta realidad Si lo crees, ya verás Y tu vida cambiará Abracadabra, abracadabra 3, 2, 1 Esto es magia Antisueño, realidad La magia en ti estará Ven aquí, ven aquí Junto a mí verás Un castillo en las nubes Y caballos que volando suben La magia está en el aire Tú la puedes ver Y no circulo en el cielo Que el fechizo tenga vuelo Abracadabra, abracadabra 3, 2, 1 Esto es magia Antisueño, realidad La magia en ti estará La magia en ti estará Siempre hay un poco de magia En cada uno La magia está en ti Un deseo así Abracadabra, abracadabra 3, 2, 1 Esto es magia Antisueño, realidad La magia en ti estará Abracadabra, abracadabra 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 Abracadabra